Música Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo Les Arbaled Y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición De Let's Play Urban Rivals En la cual jugaremos algunas partidas Con nuestro deck Riot, así es, aquí lo tenemos en pantalla Es un deck Riot, que vamos a probar El día de hoy Vamos a ver qué tal nos va En estas partidas de EFC Del día de hoy Como pueden ver, este deck Es un deck, no es pilero Que no traeríamos a A A, como se llame, al Brawl Brawl menos Pills Traeríamos otro tipo de cartas Pero en esta ocasión, vamos a probar A el Profesor Senkyu Una de las últimas cartas, Riot, que salió Y que no pude, no tuve la oportunidad de probar Eh, no parece tan mala carta, pero Por su habilidad, pues objetivamente lo es Salió una carta hace un par de semanas Que fue Toc Una 7-5 de 4 estrellas Con la habilidad Victoria, derrota Menos 1 de vida Mínimo 0 Al adversario Eh, no me, no me emociona mucho usar esa carta Es decir, ahí, ahí está Hammerlock en 4 estrellas Una carta mucho mejor que aquella Eh, es una 7-5 Que con su habilidad puede ser 7-6 Pero La verdad No me agradó en lo más mínimo Tiene un excelente diseño Eso sí lo puedo admitir Pero Eh, pues la verdad no sé Creo que le van a dar semi-evo eventualmente En 2 estrellas es una 7-2 Y en 3 estrellas es una 7-4 Entonces Eh, hasta entonces Me abstendré de jugarla en 4 estrellas Porque no me parece Tan Eh, tan buena La verdad Puede tener unos Un que otro combo por ahí Por su derrota Menos 1 de vida Pero Eh Mínimo 0 Pero Prefiero no moverle Peer, thank you Por otro lado Es una 2 estrellas 8-4 Con la habilidad Derrota más un peel Al adversario Es decir Es una carta con stats Excelentes Para 2 estrellas Básicamente una carta con simetría Pero en lugar de tener simetría Si pierde El oponente gana un peel Más Lo cual puede parecer Eh, bastante malo Pero No es tanto En el sentido de que Si Profesor thank you Eh Recupera peel Con su Bonificación Eh Pues se Se iguala un poco Digamos en lugar de tener un Un menos un peel De De diferencia Por su habilidad Eh O Más un peel Por diferencia de nuestra bonificación Si pierde Profesor thank you Quedamos Tablas Quedamos igual En 0 modificación de peel Eh O 0 de diferencia De peel Después de la ronda No sé si me di a entender Por otro lado Si gana Bueno Pues es una 8-4 De 2 estrellas Perfecta para torneos En mi opinión Eh Aunque no se juega mucho Torneo riots Aunque si se debería Eh Pero O sea si quieren Cambiar de sus modificadores De ataque clásicos Pero bueno Vamos a jugar el día de hoy En Eh En EFC Acompañando a PR thank you Tenemos a sansot Ups Movi el deck No la estrella Tenemos a sansot Una 8-5 Con una habilidad similar A la del profesor thank you Eh Derrota Contragolpe Menos uno de vida Mínimo cero O sea que si perdemos Eh Con sansot Nos quita nosotros mismos Uno de vida Perder uno de vida Es mejor que Darle al oponente Un pill En mi opinión Eh Esa Esa habilidad de sansot Nunca se me ha sido Nunca se me ha hecho Eh Tan Desastrosa De recibir Pero bueno Eh Vamos a ver que tal Nos va el día de hoy Eh También Tenemos a venticus Una 8-4 En respuesta La traemos en En 2 estrellas Una carta fenomenal Y si se fijan Hay una omisión Bastante importante Que es Dinklage Dinklage me gusta mucho En riots Eh Profesor thank you Me parece muy similar A Dinklage Eh Que es una 8-1 Crecimiento Más uno de daños En la última ronda Es un 8-5 De 2 estrellas Básicamente un sansot De 2 estrellas Sin habilidad O sea Sin Sin habilidad Que nos pueda Dañar Eh P.R.C.N.Q. Es un Dinklage En la tercera ronda Con una habilidad Eh Que nos daña Pero la podemos usar Desde la primera ronda Y Se me ocurre que podemos usarla También en blog Que el oponente Vea P.R.C.N.Q. Puede pensar que Nosotros Queremos Eh Ganar la ronda Para que No nos No darle un pil Al oponente Entonces el oponente Se puede ir de boca Con todas las pilas del mundo Si recupera un pil Pero gastó 5 6 Tal vez 7 Pils No va a gastar Tanta En fin Acompañando Bueno tenemos a los clásicos Dr. Van Weasel D 9-3 Copia bonificación En respuesta Bastante buena carta Hammerlock Una 8-5 Con unos 3 de poder Mínimo 6 Un toro Con esteroides Para Eh Riot Olivia Una 7-4 Con asimetría Poder Más 3 También Una excelente carta Una 10-4 Tiene la asimetría activada Y Vera Eh Una 7-4 Con menos 2 daños Mínimo 1 Eh En 3 estrellas Eh En 5 En 4 estrellas Una 7-5 Con la misma habilidad Me parece Así que la traigo En 3 estrellas Ya que PR Cushing Profesor Cushing Nunca va a salir Del baneo de EFC Y Eh También está Dr. Webb A quien pudo haber metido En lugar de Vera En 2 estrellas Y subir Eh O sea A Sansoth Por una 4 estrellas O Eh Profesor Cushing Por una de 3 estrellas Que no estaría nada mal Por ahí algunas buenas Eh Semi-Evos Por ejemplo Slink Y demás Pero Eh Pues Ser con mi afán De probar Al PR Cushing Vamos a llevar A Vera Y finalmente Pericles Mythic Que le da el Punch final A nuestro deck Una Eh Perfecta 9-4 Con crecimiento En el más uno Una Básicamente Eh 9-8 En la última ronda Y vamos a jugar El día de hoy Nuestras partidas En EFC Hemos jugado poco En esta En esta semana Jugué ayer Tal vez Ayer lunes Tal vez No No me acuerdo Haber jugado Tal vez solo Consigui el daily Y ya No lo sé Vamos contra Archlord Normalmente Los riots Yo los juego Pileros Con Peer hide Por ejemplo Ese tipo De cartas Este es un deck Pilero Por naturaleza Por la bonificación Riot Pero más Más En el manejo De Poder Que otra cosa Vamos contra Allstars Eso me preocupa Un poco Pero con mi alto Poder Tal vez Podamos hacer algo Olivia Tiene el mismo Poder Que Queen Ajá Tenemos el mismo Poder Doctor Van Weasel Tiene uno Más de poder Que Queen Pero tal vez Quisiera utilizarla Contra Denmark Ese Doctor Van Weasel Creo que voy a usar A Olivia Tenemos el mismo Poder Hay que atinarle A la misma cantidad De pills Creo que se va a guardar Pills para Striker Ahí está Perfecto No diré que le atinamos Así por pura suerte A la cantidad de pills Exacta que hizo el oponente Pero sospechaba Que se iba a guardar Pills para ese Striker Y Y si lo hizo Ahora Creo que lo puedo asustar Un poco Con este Hammerlock Pienso Quiero ganarle Con Sansot Echarle un pil A Hammerlock Me va a echar a Ball Para evitar Que me cure Pill Va a ganar Una lástima Me va a quitar Dos daños Pero No son muchos Aún tenemos ventaja Con esos cuatro daños Que le hicimos con Olivia Si me echa Striker Anula la habilidad Eso es bueno para Sansot Ok no puede ganarnos Con Stenmark Tenemos cinco daños Son Lo dejamos en cinco de vida Un Fury de Stenmark Nos deja en seis Tenemos Pill Suficientes Mismo Poder Vamos con un Sansot Si la jugada era obvia Para ustedes Yo Prefiero tener cuidado Cuidado con lo que deseas Y Finalmente Este Stenmark Fury Un Stenmark Fury Nos va a dejar en seis Máximo Así que Ya está Primera partida Del día de hoy Win Para Nuestros Riots Perfecto Y bueno Otra razón Por cierto La misión de ganar 150 pills Estoy trabajando en ella Eh Y por qué no ganar 40 combates Utilizando por lo menos Dos riots Eh Eh Estoy trabajando un poco En esa misión legendaria Entonces dije Hey Por qué no armarme Un deck Uf Voy a Voy a dar mi micrófono Perdonen Ya vi que estaba todo mal Se escuchó pésimo la grabación Se va a escuchar peor ahora Ah Dije Por qué no usar un deck pilero Eh En riots También tenía la opción de Eh Deck pilero En el sentido de que Recuperamos un pill cada 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 turno Menos que nos eche la plex Eh Bueno Igual Igual nos copia la bonificación Pero si le equipamos un pill Ah Entonces básicamente Matar dos pájaros Con un tiro Ya quería jugar con Riots De hace un tiempo Y dije Ah Está la misión de ganar Pills Por qué no Riots Eh Ok Tiene Pocos daños Relativamente Ese Dark Carlos Y Pumalhut Obviamente Tienen muchísimos daños Me refiero a plex Que tienen pocos daños Entonces Tal vez No Vaya Muchas pills Tal vez pueda Meterle a Pearsink Ah Tal vez a Panweasel Tenemos la más bonificación Ok Tres daños Recupera un pill Y yo también Ok Si he hecho a Pearsink Es un momento Para echar a Dark Carlos O mejor a Fomalhut Si he hecho a Pearsink Me hecha a Fomalhut Vamos defendiendo Con Vera Voy a echarme A Oxxo Por obvias razones No Ahí va Fomalhut El D Si Seis daños Voy a echarle pizza A Vera Debí engañarlo Para que perdiera Su Pommalhut Ok Ok Aún podemos hacer esto Oxxo nos quita La habilidad A Pearsink 72 Tiene 80 80 De ataque 2 por 2 72 80 Más 88 Tengo que irme full 5 daños Oxxo Fury Puede perfectamente Ganarnos Ok Ok Este Dark Carlos Era muy difícil Prever con cuántas pills Iría Dark Carlos Podría ir full O bien podría ir Con 2 O podría ir Con la mitad Podría ir Como fue con la mitad Dividió Podría haber ido Con cualquier cosa Yo me fui Por el full Porque era Mi micrófono Ando tirando aquí Todo mi Mi cero Decidí Ir full Porque Si no iba full O sea Mínica forma de ganar Era que él fuera full Y yo quitarle su Full Pero A tenerle exactamente Cuántas pills Habría echado Podría haber dicho Ok Se va a quedar Con 3 O 4 pills Para vencernos A nuestra A nuestro VR Thank you Y Echarle Fury Y no fue el caso No fue el caso Echó como 5 Ah Ok Vamos contra Nightmare Mephisto Siempre les gusta Abrir con Mephisto Así que Yo voy a abrir Con Tengo dos opciones Penticus Para meterle 4 daños O Van Weasel Para recuperar Las pills Que pierda Yo creo que Ese Mephisto Es Bait A Dr. Van Weasel Tiene A Cutie 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 Es Giral o no Hace más daño Que Mephisto Si me lo echaban Fury Bueno Mephisto Hace una diferencia De 7 de vida Pero Cutie En Fury Me hace una diferencia De 12 de vida Y tiene un reductor Que es Buff Fue el D Así que Yo creo que Ese Mephisto Ese Mephisto Va en Bait Para Van Weasel Yo creo que va como con 3 Yo voy a meterle Unas 5 Si va Bait En efecto Y Recuperamos nuestra pill Gracias a La copia de bonificación De Van Weasel Ahora Ahora No quiero perder Con Pierce Estaba en peligro Estaba en peligro Estaba en peligro En el momento En que me echara Cutie Full Fury Y yo no la atrapara Me ganaba Básicamente Porque tenía Bafo Para reducirme A Pericles Tenía En respuesta No sé Porque la respuesta De De Tenía la respuesta De Bolsa Podría haberme eliminado La habilidad de Pericles También Entonces No recuperábamos Pills Entonces echaba Muchas Pills Para vencer Un Fury De Cutie Y no iba Y solo iba Bolsa O Bafo Me quedaba Sin Pills Vamos a Darle el buen Bioglobul Ok Vamos abriendo Con el bueno De Sansot No podemos perder Con Sansot O tal vez Si No tiene A Beko Spill Así que Creo que va Creo que va A ir a perder Yo no le voy A dar Esa No voy a darle Ese Ese placer De darle La venganza A Beko Spill En la primera Ronda En la segunda Entonces Si quiere Meter ese veneno Lo va a hacer Hasta la tercera Lo siento mucho Ahí va Andy Así que Vamos metiéndole Un Penticus A 40 No creo que Eche 4 Pills A Andy Ahí están 4 daños Activa la venganza Ahora si De Beko Spill Meter a Beko Spill Con muchas Spills No Ahí está Le va a dar A Pericles Ese Jangost Pero Nos va a dejar En un empate No puedo meterle Fury Estamos de acuerdo O si 4 por 12 48 4 por 9 Ah si le puedo Meter Fury Un Jangost 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 El D Fury No quería Meter a Pecos Pecos Villaur Quería ir a ganarle A Pericles Mythic Me deja en 4 de poder Y luego Menos 1 Por la bonificación Me deja en 3 Tengo 30 de ataque El Tiene 48 Oh No lo que Fury Ok Empate Según yo podía meterle Fury Yo tenía 30 El con Fury Tendría 36 No sé por qué No le metió Fury El bueno de Fuchsia Saludos a Fuchsia Evil Monkey Mono Malvado Con Wes Ahí en Bron No le vamos a poder ganar a Wes Tenemos dos respuestas Contra ese Dragomer Preferible Van Weasel Tenemos a Madabook Creo que si he hecho a Hammerlock Voy a echarme a Wes Sin Pills Y ya Vamos a intentarlo Si le echa algún Pill Si intenta vencerlo Vamos a recuperar un Pill Y Solo fueron dos daños de Wes Pero perdimos a Hammerlock Ahora Madabook Nos anula Habilidades Pero Con que le ganemos Voy a ir a la mitad Puede dividir cinco A Madabook Hacemos más daños Que su Su Wes Ahora Vamos a ver En reducción Hecha a Asgrove Con X cantidad De Pills Ok A Dragomer Me va a hacer dos daños Nada más Ya perdimos Porque Asgrove Debe echarle un Vera Va a dejarse Pills Para 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 su Asgrove Su asqueroso Asgrove Me va a quitar dos De poder Ya perdimos Debe echar a ver A Full Fury O algo así Debe echar a ver A Full Fury Pero eso Casi nunca funciona Casi nunca me funciona El El meter Meter Full Furies Indiscretos Full Furies De Full Furies Traviesones Así de Crees que vas Con 0 Pills Pero voy full Pero le habré Hecho seis daños Con Vera Y Asgrove Fury Solo me hacía cuatro Entonces básicamente Me ganó Por ese Dragomer Bueno obviamente Asgrove Pero Era Vera Full Fury Era simplemente Vera Full Fury Creí que Querría aprovechar El valor De Dragomer No fue así Ok Vamos Contra Estos Pirañas Pirañas Pileros Por cierto Creo que va a abrir Con Smokey Mythic Siempre abren Con Smokey Mythic Me sorprendería Que abrieran Con Catan Esa Catan Ahora está Bastante 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 Buena Arda la carta Por cierto Catan Ahora es una Kill Shot Más dos de vida Y Pills Lo que significa Que si la dejamos Pasar Nos hace seis daños Y aparte Recupera dos de vida Nos hace ocho De diferencia de vida Y Recupera Pills Pero lo único Que tenemos que hacer Es Vencer Su Kill Shot Eh Así es imposible Que me Meta ese Kill Shot Ok Fue Iba en Bluff Iba en Bluff Por eso me tiré a la uvia Para no Me va a hacer tantas Pills Ok Blood Mythic En cuatro estrellas Está bastante bien También Es una 7-7 Creo que va a Atarme a Blood Mythic Vamos a ver Si podemos Atraparlo Con las manos En la masa Estoy quedando Sin Pills Si podemos Atrapar A ese Smokey Mythic Que diga Oh Va con pocas Pills Es vera Podemos quitarle La simetría Ahora si De Blood Mythic Debe hecho Or me Blood Mythic Pero Pero Un full No podemos ganarle Obviamente Voy a dejar En En 3 Creo que puede ser Fury Lo voy a dejar en 1 Ah Que me preocupé Mucho por ese Blood Mythic Y esa Esa Catán Esa Catán En Primera Ronda Bluff Yo esperaba Una Catán No con 0 Pills Yo la esperaba Con unas 3 Mínimo Dije Bueno Le quito Un posible Killshot No iba Le metí Demasiadas Pills A Olivia También tenía Esperanza De ganarle Ok Ese Fumal Hot Del D Siempre que lo veo Me dan ganas de jugar con Sacrom Tremenda carta ese Fumal Fat No tiene el Bonus Huracán Creo que va a abrir con Murray Lo que pasa es esa Tashra Esa Tashra Horrenda A Murray Y creo que no tiene necesidad de meter a Murray Creo que es mi oportunidad de meter a Professor Sengkyu Está con una menos No tiene necesidad de meter a Murray Tiene que administrar sus pills para Pumalhot y Dashra Así que Bla 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 Le metemos a Hammerlock Cero pills Esto es para asustarlo Tal vez Que malgaste A Fuerza Ciega Tal vez Gaste muchas pills Con Dashra A quien no le afecta La habilidad de Hammerlock Vamos a ver Cuantas pills gasta Con esa Tashra Muy pocas No tenía necesidad de echarle tantas pills Por cierto ¿Podemos darle a Fumalhot? Si podemos ganarle a Fumalhot El problema es que Fuerza Ciega Tiene muchos daños 6 por 636 8 por Vamos a ver si le podemos tapar Un Fury de Fuerza Ciega Si se lo tapamos Perfecto A eso me refiero con que nunca funciona Al menos Ok Al menos a mi nunca me funciona Un sorpresivo Fury De la carta Menos La carta menos probable Un reductor O cosas así Su carta sin bonos Full Fury ¿Quién se lo esperaría? Chiyoko Nanastasia Mu Y ya Ok Buen pack Buen pack Buen pack Hey Corvux Mi buen amigo Corvux Corax Un saludo A mi buen amigo Corvux Que trae a Parfavor A Pia Vrug Se me llevó Se quita Daños Pero Trae a Dark Yuki 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 baneado En EFC Pero tiene que nadar Yuki Y los Roots Así que Hey Ahí está Eso XSLD Eso tiene su poder Fear for Greer Un reductor de daños Enorme Skupika Dark Yuki Son 7 8 Ese Dark Yuki Vamos a ver Si Dark Yuki Ok Uf Me asustó Un segundo Dije Va con muchas Va con cero Más ese Majestic Hemos recuperado Dos de vida Eso es lo bueno Ahora Ahora Debemos pensar Esto muy bien Si es Traigo un lápiz En la mano Ese Pia Fru Se reduce A sí mismo Solo tiene Tres de diferencia De vida Si viento A vera Es el Bait Parascópica Va a recuperar Cuatro De vida Ok 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 Vamos a ir con Sansot Creo que se viento a Sansot Va a echarme a Pierre Fru 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 Esa Cabra satánica Fru Fru Podemos ganarle A escópica Con Profesor Thank you Fin Esto es lo que tenemos que hacer Ok Ok Te voy a regresar Tu Majestic Ok XSLD Vamos a reducirlo Simplemente Gana Recupera Pills Digo recupera vida Nosotros recuperamos Pills Y ahora un Profesor Thank you Fool Quería Aventarle a A A BioGlobum Por cierto Bien jugado Corvux Ah El se me avienta BioGlobum Bien jugado Corvux Y bueno amigo Corvux Muchas gracias Por tu gran regalo Del stream De mi cumpleaños Pasado Eh Espera un Type 3 Próximamente Usando Geist Tengo que amarme El deck Por cierto Probablemente sea Bi-Clan No lo sé Vamos a jugar Un último Un último combate Eh Mi buen amigo Tenazas Allí en En chat Y bueno Este próximo Viernes Este próximo viernes Este próximo viernes Habrá stream En Twitch Lo voy a Voy a hacer el anuncio Tanto en YouTube Como en Discord Y tal vez en el En el spot De Urban Eh Porque Pienso hacer sorteo De algunas prismáticas Para este Próximo viernes Y es viernes De New Blood Así que analicemos Las cartas Jodemos un rato Y sortearemos Alguna que otra carta Eh Ya les avisaré El día Miércoles Jueves Hoy Para ustedes Que lo están viendo Este video después Ahí va Alfa Urca Ya les pensaré Cuando Si es que se da Este Alfa Urca Eh Es un bait Para Venticus Eh Saben Saben que carta Funcionaría muy bien En este deck Aunque no lo crean El Automatón El Automatón El Envenenador Eh Funcionaría muy bien Porque en la primera ronda Eh Gana Hace un daño Algo por el estilo O dos Algo así Mete el veneno Lo cual me da Más uno de daños A todas las demás cartas Tiene un deck De alto poder Pero bajos daños Como el que traigo Un veneno Aunque sea uno Eh Venticus es una 8-5 Hammerlock Se convierte en 8-6 Senki es una 8-5 Sansuel es una 8-6 Prácticamente Con el Automatón En primera ronda Eh Básicamente Es como traer a Timber Con bonificación Así que No No desperdicien Al Automatón Y a todos los Veneno 1 Excepto Si son guys Vamos contra Esa orca Mmm Creo que a orca Podemos Ahorcarla Con Eh Professor Senki Eh No quiero que gane Me va a reducir Bastante los daños Pero no quiero que gane Tenemos 7 de poder Así que Con 5 Por poco nos gana Solo es un daño Recuperamos un Uno de pil Pero hemos vencido Su carta Su segunda carta De mejores daños Ahora Ahora Vamos metiendo Un pil A Sansot La razón Es que este es un Este bluff Va para Para que me eche Stoneheart Ya En derrota Eh Y deje pasar Básicamente a Sansot Um No activarla El contragolpe De Sansot Eh Le activamos Su Dope Le activamos Su dope Va a estar Recuperando Pills Igual que nosotros Pero ahora Solamente tenemos Que vencer A Poch O dejar pasar A Poch Supongo Eh 45 Ok 6 Por 8 48 45 Puedo meter Un pil Tiene El dope De stoneheart Ok Si nos gana Con Poch Con eso Hacemos O un empate 6 Da por 6 54 Ok Por 6 36 Si nos puede hacer Fury Así que Empatamos Vamos a empatar No me enorgullez No me enorgullezco No me enorgullezco De ese empate No podía hacerle Fury Claro que podría hacer Claro que podría hacer Fury Estoy calculando mal Full o no O no pueden hacerme No pueden hacerme Fury Yo si podía Dejaba en 6 De poder A su Poch Eh Tenía 36 de ataque Si va Full Fury Así que va Con 6 6 6 6 36 Más las 3 Del Fury Y Hammerlood Y Tenía 4 4 4 32 Algo Está fallando En mi forma De calcular las cosas Pero De cualquier manera O tal vez no podía Por la extra Esa extra Peel me confunde Pero en fin Eso va a ser todo Por el día De hoy Vamos abriendo Nuestra Daily Ah Se resistió mi daily ¿Verdad? No Entonces Ok ¿Qué pasa de las 5 Y siempre se resiste Hasta ahora? Eh Endo Spot Battle points Clean Permisión de abrir Un daily Nos da Ah Poppy Poppy Mary Noel Qué buena carta La Poppy Mary Ah Y bueno Va a ser todo Por el día De hoy Espero disfrutado De este deck Riot Eh Riot Eh Mejoras para este deck Eh Pericles Mythic No lo pudimos utilizar En su En su Digamos En su forma Ultimate No pudimos meter Sus 8 daños Jamás Así que podría salir Pericles Mythic Cuando armé este deck Pensé en Norma Por el El tema de De la modificación De De poder Norma en 4 estrellas Es una 7-6 Con Menos 3 de poder En venganza Mínimo 4 mínimo 3 una cosa así Exagerada De mínimo Entonces pensé Meter a Norma En lugar de Pericles Mantener mis daños Bajos Pero mi poder Siempre Siempre a la vanguardia Eh Y aprovechar el combo Con Profesor Senkyu Y Sansot O sea Un Profesor Senkyu En bluff Para que el oponente Gaste muchas Pills Eh Y Esperando ganarle A Profesor Senkyu Cuando No va a ganar Nada de Pills Porque Profesor Senkyu Va sin Pills Eh Y meter a Norma Cool Pero eso indicaría Que llevara a Argos Por ejemplo Para aprovechar Eh A Norma Y Argos es Modificador de Pills Derrota más 2 Pills Eh Lo cual Me inclinaría A meter más Cartas De Control Pileras Como Pierre Hyde O Newell Pero No era la intención En esta ocasión En esta ocasión Quería hacer un deck Eh Powerful Powerhouse Eh Riot Pero de momento Eso pasa todo por el día de hoy Este fue su amigo Lesarvalet Nos vemos Para la próxima Y si no hay más videos Esta semana Nos vemos Este próximo viernes En stream Para ver En stream en Twitch Para ver Las nuevas cartas De esta semana Saludos a todos Y Adiós Sigan jugando Urban Rex Sigan jugando 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 Sigan jugando